Yo creo un poco a veces en la reencarnación y en algunos casos me sorprende mucho la posibilidad de ver a una persona en la que se reúnen una serie de fetiches, de actores que son emblemáticos dentro de la cinematografía y bueno, del quehacer actoral en Cuba y en el mundo, claro está. Y eso me pasó la primera vez que tuve la suerte de compartir con él un film, un film muy cuestionado, Boleto al Paraíso, del cual Héctor Medina era el protagonista. Hoy, aquí en Albertico y tú, tengo la prebenda de contar con él para ustedes. Así que adelante, Albertico y tú. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces estás peor, te imaginas descansando en tu vacilo. Pero se atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión. El mercado para Cuba, el cielo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la barra y la otra está acá. Héctor, no te voy a decir como te digo siempre. Dime, dime, dime. No, Sergio, capaz. Eso es entre nosotros. Ok. Yo siento, y siempre te lo he dicho, que toda vez que yo te veo a ti actuar, veo en ti la posibilidad de compilar una cantidad de matices muy grandes. Y yo, independientemente de que sé que eres tú, claro que eres tú, te veo como la reencarnación, oye bien, de muchos actores emblemáticos. Yo creo que tú eres una persona que, indirectamente, pues como que los astros se movieron y decidieron ubicar en ti, sintetizar en ti, una cantidad de actores y una cantidad de gente maravillosa. Por suerte de lo bueno, ¿no? Y lo veo todo, cada vez que te veo interpretar, cada vez que te veo defender un personaje, cada vez que te veo entregarte un trabajo, quedo fascinado de ese nivel de profesionalidad, no solo de profesionalismo y de creencia que tienes. Bueno, que tú me digas eso, vaya, no me voy a poner más colorado, yo siempre ando colorado. No, yo sé que tú tienes tus problemas, pero igual, quiero saber si has pensado en eso alguna vez. Mira, muchas veces me han dicho, oye, como tú te pareces a Yaurador, antes me lo decías mucho, recuerdo Olivia Batista, la directora de casting de Cuba, siempre me decías, es Yaurador. Y yo, hinchadísimo, porque a mí me encanta Yaurador, y otra gente me ha dicho, tú eres como Mirabai, y otra cosa que más a mí me vuelve loco, pero, no sé, quizás es producto de cuando uno está empezando, uno imita mucho a la gente que uno admira, y en Cuba hay, en Cuba hay un montón. Hoy mismo yo estaba trabajando con un amigo, te conté ahorita, que estábamos trabajando en el guión de una nueva película, y entonces estábamos buscando un referente, y enseguida hice así, y busqué algo de Alexis Díaz de Villegas, El Majá. Y bueno, en un momentico me quedé así como, coño, recordando a El Majá, que murió. Y entonces te pones a buscar más referentes, está, mira, estás tú, está Luis Alberto García, Mirabai, es que hay mucha gente en el teatro, a mí me encanta mucho Doymadeo, es que hay muchos actores en Cuba muy buenos. Yo tengo, aquí una vez vino un colombiano a dar una clase, yo siempre hago este cuento porque es interesantísimo, vino un colombiano a dar una clase de cómo hacer los castings y no sé qué, él es como un especialista en casting, porque es agente, y entonces él hizo un cuento de cuando fue a Cuba a buscar actores, creo que era para lo de Celia, no sé. Dice que había ido por una pila de países y cuando fue a Cuba encontró a casi todos los personajes que andaba buscando. Lamentablemente no se podía llevar a todos. Imposible. Pero es como la música, Cuba sigue teniendo algo por mucho que se... Sí, yo sé, yo sé, es inevitable. Con mucho que esté uno ahí contra la marea, pero con la música todavía no se ha acabado, con la plástica, con la actuación, yo creo que hay una vena ahí que pasa por el medio de Cuba. Cuba inevitablemente es un, es una, como digo yo, es un polímero. Sí. Tú sabes, creciendo en cuestiones artísticas y en procesos de encontrar cosas. En fin, no, te decía todo esto porque veo que tú eres de las personas que sigue en el empeño de hacer cine, que sigue en el empeño de no separarse de las artes, de defender desde las artes, que has pasado mucho esfuerzo en muchas cosas. Tú y Jenny, desde luego, Nora, pero sobre todo han crecido mucho ustedes acá en Miami. Se han desarrollado, son una, digo yo, una institución prácticamente en el que hacer del cine y de la televisión y, en fin, del teatro. Y siempre me llama la atención cómo es que has logrado eso, qué cosa, cuál ha sido la razón genuina que te ha hecho defender a ti este quehacer, porque hay mucha gente captada por hacer otras cosas. Yo lo estoy pensando. Estoy dedicado a la jardinería. Yo he hecho de todo en este país, desde handyman, técnico de, he puesto cables de data en mansiones, en hoteles, en construcción, de todo. Yo he hecho de todo, Google, de todo. Sí. O sea, pero llegó un momento que tomé la decisión y dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Uno no sabe cómo ni... Ni de qué manera. Pero yo creo que hay que hacérselo mentalmente. Hay muchas posibilidades de que yo pueda irme y hacer cualquier otro trabajo y estar mucho más estable con eso y ganar dinero. Lo que pasa es que el arte yo no lo miro como, ¿qué me puede dar? ¿Qué le puedes dar tú? Sino que, ¿qué yo hago por el arte? Yo encontré eso desde que mi vida no tenía rumbo. Yo era un adolescente y estaba todo el mundo escogiendo carreras. Y yo decía, bueno, ¿qué hago yo? Y de repente, por azar, encontré el mundo del teatro. Y a mí eso me fascinó. No solo el teatro, sino todas las personas que hay alrededor de un teatro, de las artes en general, todos los artistas. O sea, me fascinó encontrar esta especie de humanos que piensan diferentes, que viven diferentes, que... No sé, estando en Cuba a veces uno podía estar pensando qué hambre tengo, qué voy a comer o cómo regreso para atrás, para mi casa. Y tú decías, no, voy a quedarme un ratito más a ver esta lectura o a ver esta obra del teatro. Pero prácticamente vivíamos de la poesía. Y eso a mí, desde el principio, me cautivó. Y yo conocía a mucha gente buena, muchos artistas buenos en Cuba. Artistas callejeros. Artistas callejeros, gente que hace música en su casa. Gente que no tiene un diploma, no tiene nada. Y a mí me fascinó. Yo digo, yo tengo que ser así. Y yo creo que si... Es un estilo de vida que uno escoge. Yo creo que todo eso habita en ti y está a flor de piel cada vez que vas a hacer una interpretación. Yo siento que eso está ahí. Creo que eso es lo que ha nutrido, de alguna manera, esa respuesta actoral. Porque en cada texto hay de todo eso siempre. ¿No? Claro. Sí, es que a mí me encanta la gente. No solo los actores, mi mamá, mi abuela, el vecino de la esquina. Yo, en todas las personas, yo encuentro algo bueno. Y casi todo lo que yo he hecho en mis personajes, o en teatro, en cine, siempre hay un pedacito de esas personas que yo conozco, que me quedan con las cosas buenas. O sea, no sé, digamos, de Viva. Viva es a quien que yo conocí. Claro. Viva estuvo nominada, tengo entendido, o estuvo cerca. Estuvo en el short list para los Oscars. Para los Oscars. O sea, lo que nos faltó fue un escaloncito más. Lo que nos faltó fue como mucho más dinero para hacer fiestas. Porque eso se hace como fiestas en Hollywood. Como campaña política, así mismo se hacen fiestas. Esta es la fiesta de tal película. Y se invitan a los académicos, y ahí uno va haciendo relaciones y cosas así. Ese consigue el escalón ese. Pero los productores de la película y los directores, los irlandeses, ellos creo que priorizaron más la distribución de la película. Son europeos. Es otra visión. Ellos dijeron, no queremos hacer tanta bulla aquí en los Oscars, nosotros queremos que esta película se vea en el mundo. Y ha funcionado, porque todavía sigue gente viéndola. Sí, claro. Y a mí me ha impresionado mucho que yo me he encontrado en lugares de Estados Unidos y en otros lugares. Todo el mundo conoce a Hollywood. Y hay gente que me ha reconocido y me ha dicho... O sea, me trata con un cariño como si yo fuera su familia. Todo el mundo conoce la película y todo el mundo sabe de tu trabajo en la película. Y desde luego, de todos los actores. ¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición. ¿Por qué quieres hacer esto, amigo? Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi, mamá. Por lo menos tienes algún nombre. Es que te parece Don Sila. Viva. No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con... Con sentimiento. Mita. Yo solo prometí a tu abuela. Le dije que te iba a cuidar. Y a tu padre. Que Dios los tenga en la gloria. Mita, mi padre no está muerto. Bueno, pero es como si lo tuviera. ¿Tú no te diste cuenta que era él? Nunca le conocí. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Esta es mi casa. Y eso de anoche. No lo vas a volver a hacer mal. Yo hago lo que puedo, ¿me oíste? Estas cosas son nuevas para mí. El tiempo que les queda juntos trata de ser tú. De ser quien tú eres. Toda la vida me han hecho sentir culpable de lo que soy. Cuando yo entro al escenario, me siento fuerte, sincero. Ay, ¿por qué a esta isla le gustará tanto el cabrón drama? ¿Cuánto has crecido tú como actor después que nacieron tus hijos? ¿O no has crecido y te detuviste? A nivel sensorial, emocional, me he vuelto un poco más duro. Antes yo era como mucho más sensible. Ahora soy como, razono un poco más. Ok. Y, no sé, es que ahora como que todo me da igual. O sea, a mí lo que me interesa es que mis hijos estén bien. Y a veces me tengo que meter demasiado en el personaje para sufrir algo de verdad. Porque de repente hablo con mis hijos, ah, todo está bien. O sea, ya, me importa un carajo. Eso, eso, eso. Lo que sí es, trabajo más. Ahora sí, yo trabajo mucho más. Antes yo me confiaba mucho más del instinto y del talento, el H este que dicen que a uno, el don de Dios que trae uno. pero eso no es nada sin el trabajo y sin, si tú no trabajas de verdad, si tú no te esfuerzas, eso se ve en la pantalla. Se ve, claro. Y ya uno va perdiendo esa candidez de joven, ahora uno tiene que trabajar, cautiva más. y hay mucha más gente. También yo acabo de hacer una película donde yo me sentí como un viejo porque había muchos jovencitos que venían de Cuba y una, yo me sentí perdido porque era como otra generación, ya no entendía muchas cosas y también me llamó la atención que era muy bueno. Y decía, carajo, tengo que apretar. Pero también uno se vuelve como más, menos egoísta. También eso lo he aprendido de ustedes. Usted, tú, Luis Alberto, el Pichi, siempre me ayudaron mucho. Yo decía, coño, qué gente, por eso son tan grandes, porque son buenos. O sea, tú me ayudas a hacer buena una escena, a sentirme menos nervioso, a sentirme en casa, como un amigo. Y yo entonces estoy tratando de imitar eso también con estos muchachos con los que yo estaba actuando ahora. También uno coge más malas pulgas. Ahora uno conoce más el negocio y uno sabe cuando el plan no va a funcionar, no va a funcionar. Las malas pulgas crecen, por eso es que no nos llaman a nosotros ya. Sí. Ya uno se empieza a fijar en todo. Fíjate si es así, que yo empecé a tener cuidado de muchas cosas en este último proyecto que hice y de repente uno de estos viajes que estaba haciendo a Los Ángeles, los directores, como un gesto de bondad muy bonito, me nombraron productor de la película. Porque yo me ocupé de muchas cosas más que de actuar. Ok. Tienes entonces, tú has desarrollado una, igual, has desarrollado una visión, siempre he visto esa faceta en ti que es mucho más abarcadora a la hora de enfrentar un trabajo cinematográfico, a la hora de enfrentar un proyecto. Veo que si estás tú, no solo vas a actuar. O sea, es muy probable que estés en la parte de atrás de la historia, ¿no? De alguna manera. Le he empezado a coger el gusto. También he tenido como pequeñas experiencias durante la pandemia. De repente me puse a trabajar en lo que es Videoclip con Pedro Vázquez, amigo mío. ¿Tarito? Super directorazo de Videoclip con gente de zona, con miles de artistas internacionales, buenísimos. Y empecé a coger mucha experiencia detrás de cámara. Y también, o sea, sin darme cuenta ya yo sabía. O sea, empecé a trabajar detrás de cámara, pero empecé a trabajar con guión, con producción y decía, no, es que ya lo sé. Ya está en ti. Y es una cosa que me gusta. A mí me gusta formar parte de este negocio. Ok. O sea, delante o detrás de cámara. Yo he descubierto que eso a mí me fascina. Y cada vez que veo a una persona o dos personas tratando de echar para adelante un proyecto y yo descubro el proyecto y me gusta, pues hay proyectos que son malos. Pero hay otros proyectos que son buenos. Yo me enamoro. O sea, yo todavía sigo teniendo esa ingenuidad de niño, de joven, que me enamoro de una película, de una obra de teatro que hasta que no llegue hasta donde tiene que llegar yo no descanso. Y a mí me gusta hacer eso. Yo me uno a la pandilla. ¿Eres muy, eres todavía tan selectivo o de pronto como que has abierto un poco más el diapasón a la hora de entregarte un proyecto? Porque siento que quizá, por eso te hice la pregunta de tus hijos, antes de que naciera la tropa, tú eras un tanto selectivo a la hora de enfrentarte a un trabajo. Tampoco es que uno tenga mucho para escoger. Yo a veces he rechazado proyectos y no tengo nada que hacer, pero he dicho, bueno. ¿Por qué lo rechazas? Es que hay cosas que no son interesantes. O sea, no son interesantes o es más de lo mismo. O sea, a mí me gusta proyectos originales y a mí me encantan mucho los guiones que yo lo termino de leer y tengo ganas de salir ya a correr a firmar porque uno se da cuenta de la calidad de los personajes, de la historia. Yo me sigo guiando por esa parte a la hora de elegir, me sigo guiando no es por el instinto sino porque me enamora el proyecto. Cuando no me enamora yo digo, no vale la pena porque lo voy a hacer. He tenido que hacer cosas porque no me queda otro remedio pero siempre trato de no hacer, lo que no me gusta no lo hago porque me va a quedar mal. Lo que me gusta lo hago con toda mi fuerza pero es que no tengo, cuando un guión es bueno tú nada más tienes que ponerle tu experiencia, un poco de trabajo, un poco de verdad, desarrollarte bien con tus otros colegas y todo va a salir bien. Eso es lo bueno que traen los guiones de verdad. Dulce Jesús de mi vida, dueño de mi corazón. Óyeme la penitencia y échame la solución. Betóname los pecados que tú sabes cuántos son. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras él. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe. ¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora de licencia? Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda. No, computadora, no. Esto es el futuro, loco. Mañana a esta misma hora seremos libres o mártires. Esa es la vulgaridad y tampoco me traten mal. Yo soy así como una princesa. Pero Don Vito no me dijo que usted venía para acá. Yo le hubiera tenido la casa más arreglada. Igual nosotros vamos a ver un día. Mire, yo creo como quiera que debo llamar a Don Vito. La conocimos en el camino. Tremenda muchacha. Ya no es que está fría, de verdad. De verdad, no. Por favor. Así es como a ti te gusta aprender. ¡A golpes! Si viene aquí fue a por tu tía, ¿oíste? Tú y tu madre ya nos han traído bastantes problemas. Por allá yo me cansé. ¡Chivato! ¡Barricón! ¡Los putas! Desplayándote así, todo el mundo riéndose de ti, no lo vas a volver a ser mal. El tiempo que les quedas juntos trata de ser tú. es de quién tú eres. Y el amor desbaraza tus grandes ideas que destroza se rompen, te parten, te quiebran y te empujas, hermano, y te deja hecho mierda y te arroja de bruto. Toda la vida me han hecho sentir culpable de lo que soy. Cuando yo entro al escenario me siento fuerte, sincero. Y te ahogaste. Canto con el alma. yo nunca antes me había sentido así. Si lo pronto se para y te dé y se lo llamo. hay cosas que si yo lo hago siento, hay cosas que yo he dicho está bien, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer por hacerte un favor a ti, no lo voy a hacer por respeto a lo que he hecho ya, porque lo puedo desgraciar. y yo hay una cosa que yo respeto mucho que es la carrera pequeñita que tengo hasta ahora la respeto mucho y hay mucha gente que viene y a veces se molesta porque dice ah, mira, este es un creído o no sé qué y yo digo no, no, es que yo respeto mucho lo que hago y tú deberías respetarlo también. O sea, yo no voy a hacer nada, viene mucha gente a proponerte el proyecto sin dinero. ¿Por qué pasa eso? Viene sin dinero, viene con el proyecto que es malísimo y viene y ni te pregunta, te dice te tengo un personaje y yo digo bueno, pero es que uno no está loco aquí porque uno no se muere por actuar. A mí hay otra cosa que me fascina. Siempre me pregunto por qué para los que en muchos casos estamos acá establecidos, ¿no? Sí. Siempre confrontamos con esa suerte de que aparecen personas que entienden que la situación si es difícil o no, no lo saben, deben, están en el derecho de proponerte cosas sin hablar de dinero, sin que exista el dinero y tú debes entregarte a ellas. Sí, sí. ¿Por qué? A mí, como dicen los españoles, a mí eso me acojona. Ajá. Porque he escuchado, he escuchado por ahí y dicen ah no, eso, llévaselo a fulano que eso es loco, ese está muerto de hambre y yo digo pero qué falta de respeto es esa. ¿Puedes seguir muerto de hambre más tiempo? Sí, yo puedo estar muerto de hambre pero tengo mi moral, mi dignidad bien en acto, ¿sabes? Héctor, estas... Es que lo de ser artista no es por dinero, no es un problema de estatus, de que si yo soy famoso, si tengo un Rolls Royce o no, mira cuántos artistas urbanos o artistas de estos de moda hay que lo han tenido todo y después no han tenido nada. Mi relación con el arte es la siguiente, todos los días que yo me despierto tengo que ganarme el ser artista y no haciendo una película o pintando algo, yo simplemente veo un pedazo de un buen documental o pongo una buena canción de la Nueva Trova o de la viejísima o de Benny Moret o me leo un poema o voy a la presentación de un libro o un amigo mío y yo digo, bueno, ya me lo estoy ganando. Esa es mi forma de vivir. Para mí eso es arte, eso es artista, vivir de eso, eso es lo que me nutre. Por eso después llego quizás por eso mismo que hago todos los días, que hacemos, Jenny y yo, mi familia, en el ambiente que yo me muevo porque también trato de moverme con personas de esa... Yo no me muevo con personas que me tumben la sala y que me dicen tienes que buscarte un trabajo, 10 pesos la hora o los que se ponen a hablar mucho de política o de odio. Yo me muevo, trato siempre de moverme en ese ambiente y es como estar en un gimnasio todo el tiempo. Luego me llega un proyecto y me sale súper fácil porque tengo la sensibilidad a esa flor de piel, ¿sabes? Porque he estado leyendo mucho o he estado conversando con mucha gente que sabe. O sea, llego preparado a los proyectos. Igual has creado, y te hablo de la sinceridad más absoluta ha creado un patrimonio digamos moral en esto de enfrentar el trabajo y es muy bueno porque cuando incluso los que ya somos mayores sabemos que Héctor está en el proyecto ya entendemos que efectivamente el proyecto es serio y que es bueno. ¿Ves? No, si está Héctor. Ah, si Héctor está es porque es bueno. Eso te lo dices mucho tú. Sí. Ah, si Héctor está ahí. Yo te sigo mucho y yo, bueno, te respeto mucho como actor y te quiero mucho y en fin, sabes que tengo mi criterio respecto a ti pero eso no lo voy a decir aquí. Yo quería preguntarte este amor, esta pasión que está latente en ti sin discusión por todo este mundo surgió a partir de tu primer digamos encuentro con el mundo profesional te estoy hablando por ejemplo de que pudo existir en Héctor antes de Boleto al Paraíso por ejemplo. Un duro momento de la realidad cubana se nos revela con Boleto al Paraíso una película nominada al premio Goya y también en el Sundance Film Festival ganadora en el Festival de Málaga compartían los mismos problemas a mi casa de unos huevos fritos fue en esa esto hasta el final ella un día no soportó más y escapó en su huida los conoció comenzaban así un viaje a lo desconocido aunque sus mundos eran bien diferentes es como una familia pero de verdad sus inquietudes eran las mismas pero en la sociedad no había lugar para ellos hay que esperarlo él sabe dónde buscarnos vamos yo no voy a ningún lado hasta que Alejandro no vire mira coño por eso encontraron en un descabellado plan su única salida ¿tú puedes tomar? tengo sida mi china no cáncer Fito y yo hemos estado hablando nos vamos para el sanatorio entrar ahí hay que estar infectado para eso estoy yo aquí Boleto al Paraíso no antes de Boleto al Paraíso casi nada ese fue como mi primer choque ese fue el debut de alguna manera ese fue un año muy bonito porque yo el casting de Boleto al Paraíso lo estaba haciendo Carlos Díaz sí Carlos Díaz Alfonso director de teatro del público sí, sí, claro y yo había llegado del campo había pasado la ENA estaba terminando casi ya la ENA estaba en tercer año cuarto año tercer año de la ENA y había llegado de Pinar del Río y había empezado a ver todo el teatro de Carlos Cedrán de Carlos Díaz de Nerda Castillo todo ese buen teatro que se ve en La Habana y que todavía se da y eso a mí me dejó loco y cuando yo vi que el casting lo estaba haciendo Carlos Díaz yo dije bueno si me aprueba para la película si me desaprueba para la película por lo menos tengo que quedar para su grupo de teatro y tuve la suerte de que me aprobó para la película y después me llamó para el teatro y a partir de ahí yo dije para atrás no vieron o sea fue un afán un afán de siempre tener como una obra de teatro y una película buena tratar de que siempre fuera buena porque igual en Cuba me cayeron muchas cosas y tuve que decir no no esa etapa de 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 tu historia que yo leí que vi dicho de tus propios labios de separación y vuelta a encontrar a Jenny eso ¿cómo ves eso ahora? fue una bendición fue un esfuerzo muy grande que hiciste que hicieron siempre me ha quedado esa duda porque siempre he dicho ¿cómo es posible que en un momento determinado estuvieron por caminos diferentes y de pronto pues como que volvieron a yo mientras más lo pienso yo digo yo estaba hecho para esta mujer eso es una película sí sí es una película y es mágico y me encanta cada vez que intento explicarlo o le hago la historia a alguien la gente dice como que no tienes que haber puesto algo ahí de ficción pero porque es mágico es mágico y lo que más me gusta de la historia de Jenny mía es que es mágica incluso la historia con nuestros hijos es así los niños los niños ustedes son una película los niños son una película pero fue bonito y la verdad que para mí en en mi vida o sea mis encuentros con Jenny cuando fue mi fuimos novios por primera vez luego nos separamos tuvimos una carrera ella se casó se divorció yo mataperría cantidad por ahí y luego para mí fue como nacer dos veces dos veces porque fue esa primera vez en Cuba fue el vivir por primera vez con alguien sentirse responsable de alguien el amor con responsabilidad ya no con esa cosa porque nosotros vivimos juntos y todo antes de separarse sí 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 y entonces después la segunda vez fue como ya cuando uno sabe todo lo que quiere y lo que no quiere y además cuando ya viste casi gran parte del mundo tú dices bueno ya esto es lo que hay no encontré nada mejor que tú en mi vida esa sensación de libertad de escoger de poder recuperar de recuperación de un poco de volver al punto yo siempre estuve como tratando de volver y yo mismo no lo sabía no te dabas cuenta yo siempre y además siempre quería reencontrar eso en otras cosas en otras personas que no había no porque las cosas pertenecen a esas cosas no no el ser humano es único es único en el mundo ahí no busques algún médico me habló en alguna ocasión un gran amigo mío médico me habló de la adicción a la dopamina por ejemplo y hay algo que químicamente te engarza con esa persona y puedes encontrar quizás tres mil formas diferentes muy válidas también sin embargo ese sabor está allí ¿por qué tú crees que hicieron aquello de sabor a mí? sí a mí a mí me encanta Jennifer y ella siempre me dice ay tú no me des besito no me abrazas a mí me encanta Jennifer acababa de despertar ya sin maquillaje sin nada pero yo siempre la veo como la mujer más bella del mundo decía mi padre que a veces yo no estaba muy de acuerdo con él pero papi decía que el día que uno se casaba no se casaba con la mujer que más va porque esa que llegaba al estrado allí y estaba toda vestida de blanco maquillada con un pelo por arriba esa no era la mujer tuya o sea esa no era la mujer por la que todavía luchaba ni la que tomaba la tuya era mucho más sencilla hola soy Yoto y desde Braus Insurance quiero recordarte que cuentas con nosotros para hacer tus inscripciones de Obamacare desde el primero de noviembre hasta el 15 de diciembre nuestros asesores te están esperando para apoyarte y así cuentas con el mejor seguro y los mejores beneficios para ti y los tuyos en Braus Ojos te lo contamos tal como es te gustan los pastelitos guayaba a mi? tu tienes una teoría sobre eso de los pastelitos guayaba que te gusta eso de levantarte y caminar y comerte un pastelito guayaba aquí y no se que una vez me hablaste de eso a mi lo que pasa con la guayaba la guayaba para mi es muy cubana ok y para mi la guayaba ha sido como mira a mi por ejemplo hay gente que ya no se acuerda de eso tu coges la leche y le echas un poquito de mermelada de guayaba si eso para mi era la gloria cuando yo era un niño la guayaba con queso crema con la timba con todo eso y los pastelitos guayaba desde Cuba los de coco y los de guayaba en Cuba creo que pocas veces creo que ya es más difícil no 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 ahora mismo no no creo mi última experiencia en Cuba fue hace poco ah si? te voy a ser sincero pero tu eres guapo yo estuve ayudando un amigo mío a levantar un proyecto una película en Cuba que me pareció muy buena y él quería que yo estuviera y yo decía bueno vamos a ver porque yo tenía otro proyecto se llama Malecón y la película está llena de todos los actores buenos que hay en Cuba había un elenco que yo nada más quería estar en la película por estar con esa gente con esos actores y bueno nada pude ir fui a hacer como fui unos primeros tres días a hacer como una lectura a conocerme con los otros actores entonces después regresaba y hacía la película y esos tres días que yo fui la pasé muy bien el primer día porque oí a mi familia me alegró pero ya ese día después que oí a mi familia por la noche yo quería regresar ya porque me dio mucha tristeza y yo espero que no se ofendan mis amigos de Cuba y nada pero yo digo mi visión desde aquí yo fui y yo quería regresar a mí me dio mucha tristeza hablé con mucha gente que antes uno hablaba con sabes que la pregunta antes era oye como tú estás compadre y era compadre aquí no me tú sabes la cosa como estás pero en la luchita no sé y ahora no es ni eso ahora es como que no pregunte ya es como esa pregunta no se hace hay cosas que no se preguntan y también todo el mundo está ahí como bien tenso sí es una cartera yo creo que está más tenso hasta que aquí en Miami porque el tema es sí sí en todas partes está tenso y el que no está buscando el camino como hice y a mí me dio mucha tristeza a mí me deprimió y entonces yo regresé de Cuba esos tres días y cuando llegué aquí cogí el teléfono y me llamé y dije pulano búscate otro actor wow porque yo no pude durar tres días ahí así que más de dos semanas no creo que que pudieras estar no creo que pueda realmente me siento más conmigo mismo porque yo también lo estaba viendo como una oportunidad de pasar un tiempo con mi mamá con toda mi familia no y es que a ver hay un nivel importante de creencia en lo que tú has hecho de dónde vienes de cómo te formaste de cómo hiciste la cosa además estaba con miedo ¿eh? fui con mucho miedo también porque cuando entré entré en el aeropuerto me dijo un señor de la aduana me dijo tú no eres el de la película sí 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 esa misma déjala ahí yo decía ni digas plantado yo no sé si iba a decir plantado hoy mismo te dejan plantado de verdad ok yo decía esa misma ya dale pasa y yo ok pero ya a partir de ahí fue como tenso todo el tiempo o sea no podía estar bien sí porque es aceptar que nada de eso existió que nada de eso pasó y que tú eres parte del mundo tú eres un ciudadano del mundo ya eres ciudadano perdón casi casi así no 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 ya 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 con el tiempo porque tú eres un hombre que se está moviendo todo tú me llamaste pero eso es lo que pasa que desde dominicana me dijiste oye ven para acá yo no puedo estoy en esto yo había mira yo empecé a hacer los papeles hace poco ok pero Jenny y yo planeamos un viaje a España de nuevo ok y como no soy ciudadano tuve que hacer ir a consulado y no tenía el pasaporte tenía que esperar a que me regresara el pasaporte para empezar a hacer todos los padeleos de la aplicación yo creo que eso es como una graduación es eso como una tesis de grado no sé hacerse ciudadano americano y también es como despedirse de ser cubano yo lo veo así también un poquito yo estoy pasando por un proceso mira tú no dejas de ser cubano nunca jamás eso es imposible no te estoy hablando por ser el más patriota que nadie no 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 yo sé porque yo soy el primero que a mí me da vergüenza cuando yo saco el pasaporte cubano azulito en un aeropuerto yo sé yo sé que es buchonoso la gente te mira como diciendo es una pena y te pasa tres revisiones wow además a ver hay cosas que yo no toco aquí en el programa ni me interesa eso pero no eso tú después lo dices yo sé que hablo de todo di lo que tú quieras pero nos han hecho pasar por cosas muy difíciles ese pasaporte nos ha hecho pasar por cosas muy vergonzosas en el mundo entero a mí me ha costado dinero nadie sabe que cosa es bajarse en el medio de Luxemburgo en el aeropuerto de Luxemburgo con una bolsa con un muslo de pollo grasoso adentro con dos tortitas de morón y un goto de oro para estar ocho horas esperando a que llegue un avión de Aeroflot y te traslade hacia tu país no verdad eso son cosas difíciles donde tienes que ir vestido todo el mundo con el mismo colorcito y el mismo la misma tú sabes esas cosas que cuando estaba en Cuba que iba a viajar le diera fulano préstame el abrigo fulano préstame un casucillo bonito no en la época mía no en la época mía te tocaba una tienda donde ibas porque ibas a viajar y a eso tenías tú sabes y ibas y te tocaba el abrigo azul o el verde o sea tenías la posibilidad de escoger entre dos tipos de abrigo un maletín si era ejecutivo o funcionario si no no te tocaba ese maletín pero todo el mundo sabía que el que salía con el maletín rojo es porque había comprado en la tienda que iba a viajar y tenía una cierta categoría porque viajaba o sea en fin esas cosas a Cuba son horribles son cosas que quedarán ahí que uno tiene que escribir por eso es que por eso es que ha generado después todo lo que ha generado pero mira tú sabes que me pasa con los pastelitos de guayaba con la croqueta con toda esa esa cultura esa cultura culinaria de Miami yo me he dado cuenta yo estando aquí he ido a muchas partes del mundo donde se come muy rico pero yo me siento mal a veces porque yo digo como en Miami en ningún lado yo estaba en Filadelfia y a los cinco días de estar en Filadelfia me empezó a entrar como una situación rara en el cuerpo decía como yo puedo encontrar un congris en Filadelfia un congris tú sabes pero necesito un congris un café de verdad que no sea agua sucia un congris en Filadelfia complejo lo encontré gracias a Dios en un lugar que se llama Mixtor que aquello es una locura con cubanos que atienden allí y trabajan allí eso fue fabuloso y estuve como dos veces allí en el mixto este comiendo arroz con gris me enteré que ahí había lo que uno necesitaba no yo soy de la teoría de que los pastelitos de guayaba fueron el detonar del principio del fin de la historia en Cuba o sea cuando se acabaron ya que ellos cuando se acabaron se acabó lo que más duró fueron los queques estaban duros sí claro se mantenían duros los queques pero mira los pastelitos de guayaba no hay una cosa mejor con la que tú puedas llegar a una casa de visita que con una cajita de pastelitos guayaba de pastelitos un gran regalo tú pones a todo el mundo a comerte los pastelitos guayaba y es un sentimiento de cubanía muy grande es algo muy 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 cubano mira tú que cosa los pastelitos hay gente que te los pide dice oye vienes tráeme un café la llave y tráeme el pastelito creo que pero coño esas cosas cómpralas ahí en el Versailles del aeropuerto esas cosas son muy muy cubanas esas cosas son muy muy de nosotros muy de ser así y esas cosas son las por las que uno aboga de alguna manera no era es que es la cultura nuestra sí es nuestra cultura no y y lo más lindo que que Miami tiene como esa cosa de que tú puedes un día decir hoy me voy a comer una bandeja paisa hoy me voy para el Versailles hoy voy a comer ceviche como si quieres comerte un esturión ruso es igual no pasa nada no yo Héctor yo creo que estás en un excelente momento creo que tu vida se proyecta muy requetevin yo estoy feliz de que estés así ¿no verdad? estoy feliz de que hayas tomado la decisión de reencontrarte con Jerry en un momento de tu vida y que tengan esa familia maravillosa que tus suegros que yo los adoro que son dos artistas también excepcionales de ahí es donde viene todo yo sé que de ahí viene todo y lamento que no esté tu suegro aquí porque lo sentaba ahí en el programa un excelente fotógrafo un artista increíble ese fue el que le enseñó a cantar a Luca a la Guantanamera ¿ah sí? clarito clarito y a Luca la canta perfecta ¿no? todos los versos todo mira Jenny presentó el libro que sacó Jenny un libro infantil y Jenny estaba hablando y yo le dije Lucas corre ve ahí súbete ahí con mamá y él fue se subió al lado de su mamá que estaba presentando el libro y en un momento determinado cogió el micrófono y dijo como este es mi momento y empezó Guantanamera y la cantó de todo wow Héctor gracias por regalarme este pedacito gracias a ti tú sabes que esta es tu casa yo sé y yo te admiro mucho y te repito toda vez que sé que está Héctor es porque está bien tú sabes y eso me me es para mí fundamental porque yo sé espero que no sea porque tan bien sino porque por lo menos hay alguien que se va a fajar aquí tanto como yo sí yo creo que es más decir lo que tú quieres decir bueno de alguna manera yo soy muy muy difícil yo me doy cuenta que que soy muy exigente a veces en las cosas y y quiero cosas que pero a mí me gusta la gente así porque así es como salen bien las cosas que quieren más y más ya no no todo el mundo te entiende ok la gente la gente está más apuradito siempre y todo el mundo tiene quieren cumplir con el plan técnico económico como dicen pero como es que digo yo la cadena puerto transporte economía interna tiene un tempo ¿no verdad? y el arte tiene un pedazo que refiere a a tu necesidad de crear y de disfrutar ese proceso creativo no lo puedes no lo puedes mutar sencillamente nuevamente gracias por brindarme tu tiempo gracias por recibirme te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós siempre la puerta abierta yo quiero entrevistar a Jenny también para el programa independiente de ti ¿puedo llamarla? pero no es que la llame tú vienes y tocas la puerta y echa el agua a la sopa caballero arriba y ya si pues bueno voy a tener en cuenta porque es una de las grandes artistas que que yo conozco una de las grandes artistas porque es una artista completa no Jennifer es una artista completa Jennifer y realmente yo tengo una empatía muy grande yo la adoro yo la quiero mucho tú sabes y quiero entrevistarla para el programa bueno nos vemos el próximo jueves aquí en Apertico y tú gracias entre chispe y la razón mientras toca respirar vamos a ver qué está pasando y a despejar un equipo arrebatado un aquíaco bien montado pa' descargar es tu casa la ocasión cuando creces estás peor te imaginas descansando en tu vacilo pero te atan los recuerdos la conciencia y la subida de la presión la recarga y el familión el mercado para Cuba el cielo si tú te fuiste ¿qué haces allá? una mitad te entiende la barra y la otra está acá cualidad triple moral bipolar el senador lo ponieron inventándose un reggaeton aquel otro hablando mierda y otro más que le riposte en una canción comunismo aquí y allá la mentira y la verdad una luta es un espía y el chopacán aquel otro era infiltrado pero allá está enamorado y vino la recarga y el familión el mercado para Cuba el cielo si tú te fuiste ¿qué haces allá? una mitad te entiende la barra y la otra está acá ¿qué haces allá? ¿qué haces allá?